¡Igibot! ¡Gogo Hombre Goma tiene la esfera de cristal! ¡Guau! ¿Cómo es que esto es tan actual? ¡Oye! ¡Deberías de estar haciendo tu tarea! ¡No más televisión para ti! ¡Hasta que tu tarea esté hecha, el único lugar en que tu trasero está a salvo de mi pie es en esa silla!